Amigos, nos vinimos a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, a visitar dos restaurantes que me encantan, líderes en su categoría, en Manhattan, en la Gran Manzana, nos vinimos a uno de los centros comerciales más espectaculares que hay en Manhattan, y modernos, está exactamente al frente de BC, se llama The Chops, encuentra diferentes marcas como Cartier, Rolex, Fendi, Salvatore, Ferragamo, Louis Vuitton, entre otras marcas. Ese día nos cogió el eclipse, realmente fue algo impresionante, se podía mirar con las gafas protectoras, había muchas personas, como si iba opacando la tarde, aquí le puse las gafas solares al lente de la cámara y miren como se ve, ya la luna estaba entrando al sol. Después de este espectáculo decidimos entrar nuevamente a The Chops, el mirador que está de moda ahora, es el mejor, tiene vistas 360, Brooklyn, Queens, Bronx y Manhattan, The Edge, en un piso 100. El precio de la entrada varía de acuerdo de la hora, en la tarde está en 52 dólares por persona, realmente cada 20 minutos están subiendo de a grupos, una vez sales a la terraza, hay un DJ tocando todo el día y dándole ambiente a todos los turistas con esta vista impresionante. De ahí nos fuimos para Katz, un restaurante muy reconocido a nivel mundial, donde van muchos famosos por su trayectoria desde 1898, venden sándwiches de pastram. Ingresar al restaurante, te dan un ticket blanco donde te apuntan todo lo que te vas consumiendo y al final cuando salgas lo presentas y pagas. Es un restaurante que mantiene muy lleno por lo famoso que es, hay alrededor de 7, 8 cortadores, el pastram y el brisket, el negocio está lleno de fotos con puros famosos que ya han ido a comer allá y se caracterizan con que sus carnes tienen una textura muy suave por el tiempo de cocción que le dan. Katz, más allá del producto y la calidad, es que te venden la experiencia de que te cortan la carne en frente y te da una degustación para que vayas abriendo el apetito. Les digo, el sabor es impresionante y la costra que tiene es una pimienta deliciosa y te dan la opción cuando te van a armar ya el sándwich si te ponen mostaza de John que es la de ellos. Deliciosa, personalmente me encanta la combinación entre el pastrami, el pan y la mostaza, es un sabor único. El costo del sándwich pastrami está alrededor de 26 dólares, realmente es grande y con las papas pueden comer dos personas fácilmente, puedes escoger diferentes tipos de bebidas que tienen exhibidas. También tiene una nevera con diferentes tipos de postres y el sándwich normalmente viene acompañado de pepinillos agridulces, las papas son adicionales. Me pedí un ají delicioso que ellos manejan y también te dan la opción en la mesa de la salsa de tomate y la mostaza de John si le quieres colocar más. Miren el grosor del sándwich amigo, es impresionante, deliciosa la carne, es súper suave, le puse un poquito más de mostaza y no, mejor dicho, como ningún otro sándwich me he comido en mi vida. De ahí pasamos a Chey Chak, es el negocio de hamburguesas más conocido en Nueva York con una proyección impresionante. Los líderes son Five Guys, pero estos vienen detrás creciendo mucho, mucho en Estados Unidos. Tienen una carta amplia, las singles están alrededor de 8 dólares y las dobles entre 12 y 13 dólares. Y lo que más me gusta de este restaurante es que trabajan muy rápido, se demoran alrededor de 5 o 7 minutos en sacar tu hamburguesa. Y para mí es la más rica de todas, por la característica que tienen, la suavidad, la carne, la salsa de ellos es deliciosa. Por lo menos la smoke que yo me pedí viene con unos pimentones agridulces encurtidos más buenos. Y de ahí nos vinimos para Miami, a conocer uno de los mejores restaurantes de churrasquería en toda la Florida. Se llama El Toro Loco, deliciosa la carne, la colocan tipo rodicio, también la tienen tipo a la parrilla. Manejan un menú muy grande, venden carnes de primera calidad y el servicio es excelente. Viene el mesero y te explica perfectamente todo el menú con mucha variedad. Te ofrecen cordero, pollo, cerdo, res, carnes angus, carnes prime, carnes guayu, beef, gold edition. Mejor dicho, tienen todos los cortes que quieras. Éramos dos parejas y nos pedimos una picadita para probar de todo un poquito. El precio está alrededor de 85 dólares para 4 personas. Y pedimos la sangría, que es la especialidad de la casa, para marear muy bien los cortes que pedimos. En trajita nos pedimos unos enrolladitos de queso manchego por dentro. Llegó nuestra picada con picaña angus, pollo enrollado con bacon, entraña angus, chorizo y unos chops de cordero que estaban impecables. Carroncitos en salsa barbecue de la casa. Madurito dulce y un buen chimichurri que no puede faltar. El postrecito para cerrar con broche de oro. Bueno amigos, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita para que estén pendientes de todos los videos que voy a estar montando. Les mando un abrazo, nos vemos en la próxima.